Las 229 tabletas otorgadas por la estrategia Aprendo y Aprendo de Computadores para Educar fueron donadas a las instituciones educativas Monseñor, Jotibanca, David Gutiérrez y Jaiperá, como también a los centros educativos rurales La Venta y 20 de Julio. Estos equipos tecnológicos no necesitan internet, ya que se conectan automáticamente vía satelital, una verdadera innovación para estas comunidades. Tienen los contenidos de las áreas básicas articulados a todas las estrategias del Ministerio de Educación Nacional, no tienen que conectarse a internet para poder acceder a los diferentes contenidos y aparte de eso tiene unos módulos de inglés bastante completos para que los niños y las niñas puedan acceder a estos medios tecnológicos. Fortalecen mucho nuestro trabajo en el interior de las aulas porque contamos con más recursos y así podremos aplicar nuevas estrategias con nuestros estudiantes. Computadores para Educar desarrolla su gestión a través de tres líneas estratégicas, que son asexo a las TIC, apropiación pedagogía y sostenibilidad ambiental, con el fin de que los docentes desarrollen competencias en sus estudiantes. Estamos muy contentos porque efectivamente estamos esperando desde hace mucho tiempo estos computadores, de computadores para educar estas tablas para institución educativa, puesto que nosotros somos educación de media técnica, estos equipos nos sirven para complementar el trabajo que hacemos, además porque ya vamos teniendo equipos muy obsoletos. Me siento muy contenta porque en muchas ocasiones no hay computadores así como que uno diga, que lo puede especializar a uno en algo, entonces las tablas es algo como muy equitativo porque no es como tanto problema un computador, estamos muy felices porque nos brindaron un apoyo muy bueno acá en la institución. Esta estrategia busca mejorar las prácticas de enseñanza comunicativas e investigativas, fortaleciendo y facilitando los medios para el aprendizaje de los educandos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!